Mixer Best Team, La Marca Mixer Best Team, DJ Hop, DJ Johnny Clark Bueno mi gente, de esta manera le damos la bienvenida a la tanda de Mixer Best, La Marca Y como Batman, por acá le saluda el DJ Johnny Clark nuevamente junto, ahora mi hermanito el DJ Hop Con la trampa Mixer Best Team, La Marca Rata de plena para toda la gente, selector Estamos listos, estamos listos, estamos listos, vamos para encima Y todo el mundo me lo canta como dice, como dice Que no se repita, que no se repita, que no se repita, que no se repita, saludo para toda la tropa de Mixer Best Todos los oyentes de Mixer Best, a nivel nacional Tenemos una tanda explosiva para todos ustedes mi gente, hermanos del DJ Hop Por acá nuevamente la animación, el DJ Johnny Clark D.J. Hop, DJ Johnny Clark Dada para que la escuche en todas partes Dada para que la escuche cuando va pa'l trabajo Cuando va pa'l arranque, cuando va pa'l playa, cuando va pa'los ríos Cuando va pa'l parking, selector Sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena Mixer Best Team Vayan grabándose el nombre mi gente, Mixer Best Team, La Marca Más a más a más a más al misil Vamos a dar el shooting a la trompa hermanito Saludos para acá mi hermanito, el DJ Ocenay, saludo al DJ OneChamp Yo, 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 yo Es lo que dice hermanito Irwin, Ariel Tapia, el DJ en front a toda la trompa Que te saludo pa' los baile ton, que no soportan oír reggaetón. El día que dice la chola, la chola. Hay que en la capital y en la ciudad de Colón. Cuando yo prendo la radio estación, pienso que van a poner mi canción. ¿Qué es lo que tiene que poner el DJ? ¿Qué es lo que tiene que poner el DJ? Y tienen a los ya está esperando Bultrón. Y que pongan. Bultrón en la anisola. Atención con los que vienen, mi gente. Sigue en la plena. 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 Esta es una tata que la vamos a cubrir en todas partes, hermanito. Magnitud a los caviones, el antor. Magnitud a los caviones. Sigue en la plena. Mister, Antonioует Filipe, Illinois. uisoнемate al el lucho. Más con los duas man Añizolán. Mi Kadro define. Misador del fijo lezado de los dos. Más con los news. La Marca. Ma Then they É Football de Amn Burada. Mi Patro funde an. El markings en la plena. Fija en la plena. Vija en la plena. La del inglés. Y lewandara los que tenía, las mejoresentes. ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! Es lo que dice el DJ Yamuel, el DJ Yamuel, el DJ Yair. Saluda por acá también el DJ Colin. Mi hermanito Luis también ahí, mi hermanazo Irving, Roxana. ¡Hola, Trump Amix, hermanos, selector! ¡Hola, Trump Amix! En control por acá se encuentra mi hermanazo el DJ Hum. DJ Hum. Y en animación el DJ Johnny Clark. DJ Johnny Clark. Saluda para mi amiga Yari, también saluda mi hermanazo Rika. Saluda a la patrona Querube. ¡Toma la pandilla! ¡Se la echó! ¡Ay, ay, ay! Mixer Best Team. Saluda a mi hermanazo Junior también, para mi hermanito el DJ Ariel del West. Saluda para Yehani. ¿Qué o no se la echó? ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Como Filiti prendío, no me apagas ni con el tintor. Soy la obra que nos hace tu pintor. G-Tel se retiró, ahora es que lo mate el indoor. ¡Vamos a la tana de plena con mi hermanito el DJ Home, selecta! No confío, acá arriba hace frío. Y dale plena a todas las edades hermanito. A los lapecillos, a los adultos, a los abuelitos. ¿Sabes cómo, ah? Yo tengo gente que si tiene que montar que se monta. Mi hermanito Erismaga también por acá, Kayseri. ¿Todo bien, hermano? Es de la tana de Mixer más, señoras y señores. Me llama la bebé, que no la deja ni que fluya. ¡Viene la tana para los menores, selecta! ¡Vámonos para encima! Dale pulo, DJ, pulo. 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 Me llama la bebé, que no la deja ni que fluya. ¿Sabes por qué? Porque la gente la va a cantar, selecta, miren, aquí sí. ¡Ay, ah! Escuchando el coro, mija tía. Escuchando el coro. ¡Cómo! Imagínate que estamos parqueando allá de la otra vez, hermanito. Por eso te he visitado. Sáine Sáina fue más, ni tú selecta. Pero no puedo pensar, pero no. ¿Qué más tiene el DJ? Top cata, top city, top model. ¿Qué dice mi hermano el DJ, Jovan? ¿Qué dice mi hermanito? Abrazo, hermanito. Y yo tengo flores. Don't worry, tranquila, no yo. Sigue la tana Mixer más, señores y señores. Por acá el DJ Hop. Y el DJ Johnny Clark. ¡Quema viene, quema viene! Y eso no te corresponde, déjalo que corra. Y un perro es un perro y una zorra es una zorra. En todo caso nadie lo puede ver. Porque es mejor la palabra. Saluda a mi hermanito Junior, por acá. Saluda a mi hermanito Elie, José Manuel. Por eso es Sennéquer. La quemó. Que lo que dice Julio, mi hermano. Él es Sipona. Opina ironía que a donde quiera que llegue. Saluda a todas las tropas. El cabacho ahí, mi hermanito Lucio. Y es que no entiendo. Saluda para allá, mi hermanazo. El memito, el memo. El mototipo, el rumor. El Yair. Y un perro es un perro. Y un perro es un perro. El mototipo, toda la tropa en el aria. Y es que no entiendo. Yo despilé algo. Es lo que dice el John D. Sigue la plena, DJ. Sigue la plena. Sigue la plena. Sigue la plena. No fonder. Mixer Best Team 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 Mi hermanito del Chappi, ¿qué dice el Chappi? Todas las chicas que están escuchando la tanda, disfrutando también como nombre. Sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena. Aguachi tuyo. Aguachi tuyo. Aguachi tuyo. El día se está poniendo la mátana. Si lo pepá, tú rímoslo. Y como dice. Esa china, esa china es mi vecina. Aguachi tuyo. Esa china. Mixer Best Team, la marca. La quiero, sin ella yo me muero. ¿Qué dice el Filito, mi hermanazo Filito en la casa? Quiero olvidarla, sabes que no puedo. Mi hermanito José Herrera también, ¿qué dice José? Cuando yo la veo y ella me mira. Tanda de plena, mi gente, tanda de plena. Yo siento como si el mundo se... Sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena. Milo, el Guaylan Rooking. Milo, desde la magia. Esta tanda, esta plena se la sabe todo el mundo, ¿eh? Quiero escucharlo. ¿Cómo dice, mi gente? Yo quisiera pasar en una hoja. El sentimiento que me ahoga y no me deja descansar. Esa china. No siento ganas de vivir en un papel como una mamá. Mixer Best Team. La tanda de Mixer Best en la casa, mi gente. Sentimiento que me ahoga. Randa en la plena pa' todo el pueblo. Sigue la plena, sigue la plena. ¡Vámonos para encima! Comprame un nuevo revólver que dispara lunes, martes, miércoles, jueves. Pero el viernes y sábado soy tu amigo. Pero morirán el domingo. Comprame un nuevo revólver que dispara lunes, martes, martes, miércoles, jueves. ¡Está en casa! Son las cinco y yo despierto como Robocop. Mixer Best Team. Saluda a mi hermanito Aitor también. ¿Qué dice Aitor? Mi Lollipop. Seguimos amaneciendo y todo está bien. Que mi mano va bajando, ella dice no, no, no. Se la poniendo buena la tanda, DJ. No manola está trafocó. Tu corralza la apesilla. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Me despidí en mi tierra. Dile cuadra que le apague la bocina. Cuelo suave, compa, que voy pa' encima. Vieron una canción que va a poner a la chica a cantar. ¡Atención, atención, atención! Está llamando, no se pa' qué chucha está jodiendo. Está sofocando, no se pa' qué chucha está jodiendo. Y tú me canta el coro, como dice. Mando en na, 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 na. No da na, 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 na. Mando en na, 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 na. Sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena. Mándale la nueve. Hueque, hueque, mami. ¿Qué más sigue? Hueque, hueque, mami. Tú sabes cómo te digo, ¿ah? Es una de mis canciones favoritas, hermano, oíte. No sepan a más. Perreando en pleno culeco, con otro le acabo de coger novio. Déjamela correr un boquitito, talcón, hermanito. S4, Cuba libre y una botella de Olpá. Hueque, hueque, mami. Hueque, hueque. Esco con cuatro traveses y más residentes. Todos los que están disfrutando la tana de mi cerveza. Quiero escucharlo cantando, mi gente, ¿ah? Mucha que locura la que se le va a hacer. ¿Quiero escucharte? ¿Cómo dice? Y en el área está el Exxon. ¿Quién está en el área? ¿Quién está en el área? En el área está el fucking Exxon. DJ Johnny Clark. DJ Hum. ¿Quién está en el área? Ya escucharte la que viene montaida por ahí mismo. With DJ La Plena Galleno. Let's go, sa put your hands up. Let's go, sa put your hands up. Long time the gallery, let's have them hands up. Let's go, put your hands up. Let's go, put them hands up. Hey, so, man. Dice, n'yente, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Clang, 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 clang. Mixer best team. Clang, 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 clang. Clang, 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 clang. La tata de Mixer, ven, papá. Estamos en el año 2022. Qué barata. WC, puto Westcom, Wall Street. Baby, Zocati, los campos con la chapita. Compartiendo con mi hermanito, DJ Hawk. King de lo King. La cuarta pide un motín. Hey, vence, sube el alquín. DJ Hawk. En el tecal donde guarda. DJ Johnny Clark. Dégate, blanquita, prensa por dos quieres. Anda para todas las edades, hermanito, tú sabes. Y yo, los baby, pide tsunami. Amolito, ¿qué? La baby, muera con seo. Ay, sube el albite, escucha el speech. No está muy pa' matar, ni está hablando bullshit. Está loco. Para la chica, DJ. Dale pa' tu pa' aquí. ¿Ah? Para la chica. Está loco. Momento de la galleta en la tanda. Momento de la galleta. Ay, ay, ay. Momento del pastillaje. Se va a formar la demencia. Se va a formar la demencia, mire. Te no quiero ni saber. La arena. El mar. El sol. Mira, mira, mi hermanito Irving. Ya. Lo dañaste con esta tanda. Lo dañaste ya. ¡Selecha! Ay, ay, ay. Mixer Best Team. Mixer Best Team. La marca. Se viene vaina fea, mi gente. Se viene vaina fea. La tanda de Mixer Best. ¡Ahí! 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 Una tanda que aprende, DJ. ¡Una tanda que aprende! Saludos para toda mi gente que está disfrutando la tanda de Mixer Best, donde quiera que se encuentre. Toda la tropa que va bajando para la playa, toda la tropa que va para los resortes, la gente que va para los parkings. La gente de su piscina marginal, maqueando con Mixer Best. Mixer Best Team. ¡Una tanda que mueve la chuva, la chuga, la chuga, la chuga, la chuga! Oye lo que viene, mami. ¡Oye lo que viene! ¡Ahí! Mira cómo está meneando la chica con esta vaina, DJ. Baina fea, te estoy diciendo, DJ. Está poniendo a la chica menease con esta vaina, DJ. ¡Ahí! ¡Ahí! Mixer Best Team La Marca Ahorita mismo mi hermanito del DJ Hawk Está como en esas discotecas de allá de De allá de De Ibiza, de esos lados por allá Vaina fea Si o no DJ Si o no DJ Oye lo que viene Oye lo que viene Oye lo que viene Saludos a mi hermanito el DJ Sammy Activo con la tanda que dice el DJ De la tanda de Mixer Best Saludos a toda mi tropa por allá Saludos para Yosa Saludos para Joy Mi hermanito el DJ Wanchi Mi hermanito Luis también por allá Irving La Roncena Que lo que dice el Junito Pura taquilla Activo con la tanda que dice el Junito Mixer Best Team Prepárense para lo que viene mi gente Prepárense Prepárense ¡Eleta! Younger old people do the dance and eat Me ha tell you How do I run with Una galleta All right Rea bass, clea bass Black blingas Timeless Cuando están disfrutando la tanda Como dice Everybody start Take for yourself All I do with the man Take for yourself Spring with the dance Take for yourself Oye lo que viene Oye lo que viene Oh, oh, oh John Morgan People smile again Sadie Candidate Al fraternity Estamos dándole la vuelta a esta vaina Miente Estamos dándole la vuelta De todo un poquito Para todos los oyentes De Mixer Vea atención ¿Ah? ¡Selecha! ¡Selecha! Aquí un cue Mixer Best Team La marca ¿Cuántos acuerdan de este tiempo De pasa pasa? Oye, ¿cuántos acuerdan? ¿Cuántos acuerdan? ¿Cuántos acuerdan? ¿Cuántos acuerdan? Oye Take me to that place I wanna be girl Gotta bring your sweet love Just you and me girl Cause you're the only one Vamos a ponerle la firma hermanito Vamos a ponerle la firma You're my everything I need in this world Taka 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 Yiii Se la plena elodilla Se la plena elodilla Taka 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 ¡Tamolitos! 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 Veeremi Quién ta los controles Quién ta los controles Quién ta los controles Ni j possibil Pueden seguir a mi hermanito DJ Home por las redes sociales. Arroba DJ Home 507. Por acá la animación también. DJ Johnny Clark. Facilito las redes sociales. Arroba DJ Clark 507. Mixer Bass Team. Y también pueden seguir a Mixer Bass también como Arroba Mixer Bass Team. ¿Ok? ¡Vamos antiguos, mi gente! ¡Estamos antiguos! Y tú no le llegas a este flow triposo. Es que andamos pamparosos, roso, roso, roso. A mí no me llega lo envidioso. Es que andamos pamparosos, roso. Una tana pa' que la disfrute donde sea, mi gente, donde sea. Sé que la pampara a mí no se va. Donde sea, prena la pampara, donde sea. Mixer Bass Team. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Diabla de mí? ¿Qué dice mi hermanito? DJ Jampol también está en el área. ¿Qué dice el monito cansado? Mi amiga Jennifer. En el área. Saluda a mi hermana G-Belly también. Ahí en el área también se dice. Saluda a mi hermanito. El Trunqui. ¿Qué dice el Trunqui, loco? Ya tú sabes, hermanito. Un abrazo ahí. Saluda a mi hermanito Pablo Eibar. Ahí al Trunqui. Armandito, toda la tropa. Siempre escuchando la tana de los DJ. Esta vaina va a formar una saltadera, una brincadera. Esta vaina forma desorden, DJ. ¿Cuándo van a formar un desorden, va a ver? Con la mano, arriba, 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 arriba. Saluda a mi hermanito Emanuel, la tropa de San Isidro. ¿Qué dice Emanuel? ¿Todo bien, hermano? Patilla, yelba y perico. La tanda de mi cerveza. La tanda de mi cerveza, papá. Patilla, yelba y perico. Por acá se prepara el DJ, mi gente. Atención con lo que viene. Atención, ¿eh? Atención, mi gente. Cuánto se sabe los pasitos de la vaina. Ahí. 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 Vayamos, 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 vayamos. Estamos pasándola bien por acá con la tanda, mi gente. DJ Hop, DJ Johnny Clark, Mixer Best Team, vamos. Una tanda para todos los gustos y todas las edades. Me sigue zapatillas, pa' que esto es la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Mixer Best Team, la marca. Manda DJ, manda DJ. Manda DJ, manda DJ. Manda DJ. Manda DJ. Manda DJ. El DJ anda suelto en banda, suelto en banda del DJ. El DJ está desacatado. Saluda a mi hermanazo el Comiquietti, saluda a mi hermanazo Juancín también, que dice la tropa. Toda la tropa de los Corollas, serio en el área. Es lo que da, loco. ¿Ah? Tweet, ey, tweet, ey. Mira dónde quedó maona, mira dónde quedó maona, DJ. ¡Selección! Y we say, brr. Cariño, no pude dar, dice que tengo que sacarte el sentimiento que va a ser que tú te maté. Siempre tiendo a recordarte cuando no me respetaste, el otro día que con otro te acotaste. ¿Cómo dice? Y yo te pienso y te pienso. Y creo que es el momento de decirte lo que siento. Ya no te extraño, no te quiero solo. Estamos en la zona pa' los menores de nuevo, estamos en la zona pa' los menores. El tiempo. Ahora quedaste sola. Estoy diciendo que le estamos dando la vuelta a la vaina de todo un poquito, mi entia. Pero no me valora. Mixer Best en la casa. Mixer Best Team, la marca. Yo creo que tú ni sientes. ¿Ah? En el amor de nuevo lo intenté, pero no fue mi sueño. Uno tiempo se puso sin fondo, DJ. Juntos los dos. Si una legión en ti yo encontré, traiciones a mi izquierda, polvos que no recuerdas. Saludos a mi hermanito Ernesto, también en la casa. Saludos a Brandon Canis. Juntos los dos. Que hice la tropa también de Mixer Best. Saludos a la chola y hombre, la Roxana, el Irving, el Luis, el Wanchi. Por las veces que fui, mostré. La Yosa. Y me engancho a la cuarenta. Música a los los de lenta. Los trabajos son trabajos y aún así yo a ti te tuve. Ya lo que se viene es feo, hermanito. No te digo cenicienta. No aparenta lo que haces, fucking perra todavía me frecuentas. Juntos los frenes del grupo bajo Muno, también en la casa. Cómo no respeto ahí, hombre. No yo me la comía, dale atenta. Yo no soy millenial, eso respeta a los noventa. ¿Cómo dice? En Pityway yo soy el rockstar. Este es el sonido de los gancers. Tres putas siempre con mi amigo el canto. Tienes que venir con una vaina más fea, hermanito. Si tú quieres llamar. Quiero escuchar lo que viene, hermano. Quiero escuchar lo que viene. Las cuarenta pa' que caigas. Por amor ya no decaigas. Y estamos listos, estamos listos, estamos listos. Si bailamos tango, te abro la pierna pa' darle lengua a tu mango. The Mixer Best Team. Las ganas se incrementan mientras el tiempo está pasando. ¿Qué tanto estás pensando? Si bailamos tango, te abro la pierna pa' darle lengua. Estamos en la tana de los ghetto, la tana de las magnitudes selectas. Te estoy mirando, ahora te salgo que lo fue a todo el mundo. Oye la que viene. Oh, ay, Mambo Clark. ¿Qué más tiene por ahí el DJ? No lo guarden. Sácate. ¿Qué más tiene el DJ? Muchas no. Es hasta de que eso hubiera estado diciendo que se siente atresada, que necesita gritar, que aun teniendo compañía en casa se siente sola, que con el novio ya no puede insistir. pa' los menores, la tala, pa' los gatos, Celeste, a la magnitud. Me recalca que quiere acción y yo no toco. En los padrones, el DJ Home, por acá el DJ Johnny Clark. Mi nena, le dice que le manda un saludo para Eduardo, para Mendizel, Cirilo, FC. Estamos activos, ¿qué dice la tropa? Ya se lo he dicho al tipo. Si quiere, vuelve y le repito. Mixer Best Team. Lo que se viene es movie, Celeste, lo que se viene es movie. Vaina fea, lo que viene va a dar, usted ni sabe, mi gente. Ese culo es un atraso y esa raja está pidiendo tarjetazo. Oye, oye. Son pocos, pero son los que son. Como Lenny, Blue y el Tom Tom. Se habla de carteles y yo me puse el york. Celos no se presta pa' una activación. Papelita, pastillita, las rosas y cristales. El combo andativo con los metales. Tú sabes que esta vaina la va a cantar el ghetto, ¿eh? Ese abdominal. Tú sabes que esto lo va a cantar el ghetto, ¿cómo decían? Que esta noche ni percoce. Si tú lo entiendes, lo va a... Paddy, que esto es movie. Barrio de chacala, los rookies. ¡Como! Que esta noche ni percoce. Saluda a mi amiga Ruby también. ¿Qué dice Ruby? ¿Cómo estás? Paddy, que esto es movie. ¡Está molito, DJ! ¡Está molito, DJ! ¡Está molito! Ok. ¡Lapona creo mi veo. , lapona creo. May buttakollé. Te hiciste loco ahí, Celavio. Te hiciste loco aquí. de Will. Schalsme. Me invitó, man. Y por qué dice mi hermanita Genesis y también está en el área. ¿Cómo estás? Me cant Billy? Está molito, Gona. Activa con las tana energy. Fell baby. Et the haste. Cantadme deep. Can just fit dance, get em the dance. ¿Cuál le gusta las tanas, Blue Drone? Para ver que me levante la mano arriba. Cuando le gusta la tana, Bulldron dice. Métesela. Adonde te tú. Mixer bestia. Replay me, no dis, mi Saúl. Tana de Tana, DJ. Tana de Tana, pa' que sepa. Va el chichi man, la gón. La gón. Síguelo por el mismo DJ, síguelo por el mismo DJ. Mana la señal, la mamá, mana la señal. Está molito, está molito, está molito, está molito. Mixer bestia. Recuerda seguir a Mixer bestia también por las redes sociales. Síguenos en redes sociales, arroba Mixer bestia también. Tana pa' el pueblo DJ, tana pa' el viento. A mí se va a usar, a mí se ya le va a flosda. A mí telem se va a copiar, nadie lleva a un postda. De todo un poquito pa' mi gente, de todo un poquito, Celaita. Oye. ¿Qué dice la tropa en el gabacho, la tropa en el gabacho? ¿Qué va a apoyar las tanas, sí o no? ¿Qué dice la tropa en el gabacho? La tropa en el concesión, por allá de mi hermanito en el cibón. ¿Qué dice la tropa? ¿Ah? La gente disfrutando de la tana de Mixer bestia, señores y señores. ¿Cuándo se lo saben? ¿Cuándo se lo saben? Oye, ¿cómo dicen? Ay, ay, ay. Ya escuchate lo que viene, por ahí mismo, por ahí mismo, por ahí mismo. Sí, la plena, sí, la plena. Sí, la plena. La tanda de la chica, DJ. Mira cómo están meneando las chicas de una vez, ¿eh? Mírala, ve, mírala, ve, mírala, ve. Ahí. Dale. Ahí. Dale. Ve la bandida. Ve la bandida. Bandida. Féscate. Banga, 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 banga. Mírala cómo menea, Celeta, mírala. Banga, 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 banga. Ready people not doing something splinter. Big up, bad, yalinaria, life no tinda. When the things ought to come like a sprinter. Buratana, DJ, buratana. Even in winter. ¿Cuándo quieres más plena, mía? ¿De cuándo quieres más plena? ¿Cuándo quieres más plena? Porque ahora me acompaña, la champaña, encasulando. Toda la vista se me empaña. Y cuando rulo, prendo el fumo. Y si no estás, la dibujo con el humo. Pondes así, lo que me mata es tu actitud. Natata, pa' que la goce, pa' que la viva, mi gente. Pa' que la disfrute. DJ Hop, DJ Johnny Clark, Mixer, Mestim. DJ Hop. DJ Johnny Clark. Y esperando que la noche caiga. Y la hierba quema que que. ¿Cómo lo canta, mi gente? ¿Cómo lo canta? ¿Cómo lo canta? Mi gente. Duro flow, tiempo en Jerusalén. Come on. Pa' que tú vuelva, pa' que tú vuelva, pa' que tú vuelva. Atención con lo que viene, mi gente. Pa' que tú vuelva. Atención. Pa' que tú vuelva. Y atención con lo que viene. Viene una vaina rica, celesta. Suelta. Esta vaina, cómo le gusta la yale, DJ. Cómo le gusta la yale, pa' que sepa. Ahí, ven. Ahí. Meneíto, mami. Meneíto, mami. Meneíto. Y escuchate lo que viene, lo que viene, lo que viene. Suelta a la plena. Mixer Bass Team. Drip on volume. Sigue por acá, mi hermanito. El DJ Jomen lo controla, señora y señora. Atención con lo que viene. Viene una vaina horrible. Atención. Horrible. Cuánto quiere que siga la tana de Mixer. Veme, levante la mano derecha. Arriba. Tomolito. 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 Está loco, DJ. Está loco, DJ. Está loco, DJ. Adivina, DJ. Adivina, DJ. Adivina. Segundo pulón de la tana. Celesta. Mixer Bass Team. La marca. Nada más llevamos dos pulones. Te lo mereces, DJ. Estas son tantas, loco. Ya me imagino lo que viene, eh. La vida, loco. Es lo que dice el Bossy Mati. También está activo con la tana, el Bossy. Dime, them curse girls, everything is all right. One time. Le dije que esta tana era para todas las edades. Tana para todas las edades, DJ. Dime, DJ, tonight's at one time. Tema viene. Damn, baby, all I need is a little bit. Criminal, DJ. Criminal, criminal. Mixer Bass Team. Mixer Bass Team. Mixer Bass Team. Do you think like it ain't meant to win. Pa' Spotify, pa' toda, pa' toda la plataforma va la tana esta del DJ Hub y el Johnny Clark. Go ahead. What you meant? Mixer Bass. Do you think like it ain't meant to win. Suéltalo que viene. First, don't fuck your bitch in the click you claim. Westside, when we ride, come in quick we game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We brought some bad boys, niggas fuck with life. Ay, que me quieren dar de vaca. Y eso ya lo sé. Primero llora tu familia. Eso también lo sé. Belly to belly con la papa. Hacemos todos los guetos activos con esta tana, hermanito. Todos los guetos activos. Ratata. Todos los perkis los tenemos activos con esta tana. Excelenta. Tu hijo es bien chocoso y le gusta los peces. Vamos controlando la magnitud de DJ. Sorry mama if I don't know, but your song is very show. Tana para tana. Toda la tana pa' la cuadra, Mixer Bass. Excelenta. Pura versión exclusiva, selector, pura galleta. Vaina fea, DJ. Sedientos por matarte, como una gluena teril. Listo pa' la guerra. DJ Hop. DJ Johnny Clark. Lo encargado de llevarle la tanda de plena en esta ocasión. Senores que están listos pa' matar. El DJ Hop y el DJ Johnny Clark. Mixer Best Team en la casa, La Marca. Mixer Best Team, La Marca. Dando mis panas, lo que conmigo se sientan y consumen. Come on. Yeah, yeah, yeah. No me molesta la verdad. Lo que me molesta es la gente que habla mierda porque asume. No se metan en mi vida, cariño. ¿Qué dice la tropa? Que está bien esta tarde en la televisión, en YouTube. Oh, no. La tana. No a la gente que está escuchando la tana en su carro. En todos los diablos rojos. También saluda mi hermanito Neis. Me son fundamentales. Esta es la vida real. ¿Qué dice el rica? ¿Qué dice el pelado rica? ¿Qué dice el rica? Dentro, no la vas a entender. Si no la viven de dentro. No la viven de dentro. Ay, ay, ay. La canción de la chica, hermanito. ¿Cómo le gusta a la chica esta canción? Y a mí también, que es soparo. Tú la agarras y tú la sometes. Ahí, sweet. Ahí, ven. Ahí, ven. Ay. ¿Qué dice Karel? ¿Qué dice Karel? ¿Qué dice Karel? ¿Qué dice Karel? Y viene montando lo que viene. Atención. Está buenito DJ. Vaya. En la tana de TikTok. Bienvenidos a la tana de TikTok. Es lo que es lo. Saluda mi hermanito. ¿Qué dice el yacir? Saludos a mi hermanito Ricky Brownie como siempre ahí a San Brooklyn, Nueva York. ¿Qué dice Ricky Brownie? Mi amiga Sunelda también siempre en la casa. Mi hermanito es limpio, pero feliz también. Activo con la tata. ¿Qué dice el limpio? ¿Qué dice el limpio? DJ Yair. No la veamos, no. Saludos al DJ logo. ¿Qué dice el DJ Yair? De la cuadra, mi cerveza también. ¿Qué es lo que es? Mi hermanazo Juan y Diez también. ¿Qué dice mi hermanito? ¡Touch it, touch it, touch it, touch it! ¡Shut up and bend over! ¿Qué más tiene por ahí DJ? ¿Qué más tiene por ahí DJ? ¡Fuck up, fuck up and bend over! ¡Fuck 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 up and bend over! Mixer Bass Team. ¡Fuck up and bend over! 公 feel up and bend over! ¡A Damn! Saluda a mi sobrina Joey Benf. también saluda a mi hermana Jive Lee. ¡Joie Lee! ¡Toda la Drupa que siempre está en el área DJ! armyè y la usando la Leonardo Medina Yair. Con что-ci-l izola. Una Mi hermano, el DJ Caco, también siempre activo, ¿qué dice el DJ? ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Vamos pa' encima! ¡Ey, mi cabumbo! ¡El pueblo está bien cabreado! ¡Este es negra! Y esta canción me lo canta todo el mundo, ¿cómo dice? ¡Una espera pa' los Batman! ¡Otra espera pa' los Don Man! ¡El DJ se puso la máscara! ¡Se puso la máscara el DJ! ¡Ay, qué malo! ¡Patico! ¡Como dice! ¡No creo en hombre! ¿Y en qué? ¡Dímalo con mi quieti! ¡Háblame! ¿Pas dónde vamos? ¡Vamos pa'l guard! ¡Vamos! ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué es lo que dice Ariel? ¿Qué es lo que dice Ariel? ¿Qué es lo que dice el Mucenay? El guachi. El Irving. A mi hermanito Irving, a mi hermanito Luis, activo con la tana. ¿Qué es lo que dice Amuel Ruiz? Amuel Ruiz. Amuel. ¿Qué más viene por ahí, niña? ¿Qué más viene? Síguelo. Alito para los que vienen, escuchen los que vienen, mienten. Viene la tana para los menores de nuevo. ¡Viene la tana! No son tú, no estás lindo. Lo más de ti te quieren es tira, tira, tira. No te hagas bobo. Lo más de ti te quieren es matar. Mata, mata, deja cuadra tu hera, identifícate. Téname una foto, tú y no te bebé. Pero la pesío está ni parando, plena, celeste. No, los la pesío están tirando, pleno. ¡Horrible! Mixer Best Team. Mixer Best Team. La marca. Saludo a mi hermanito el DJ Frank. ¿Qué es lo que dice mi hermanito el DJ Frank? Un abrazo, hermano. Mi hermana son Jaime Velázquez, también mi compadre. El DJ Anel, el perro Mati. Lo más de ti te quieren es tira, tira, tira. No te hagas bobo, no me noto. ¡Vamos, vencima, 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 vencima! I broke again, you know, baby. Flow biggy, biggy, so good, baby, baby. Ando en el audio patrullando con la Lady Midnight. Oh, yeah. Fucking North Stein, fucking North Stein. Y el retro guardia la tengo de hobby. Más pícate con la... Ponle la firma, Celayta, ponle la firma. DJ Hop. DJ Johnny Clark. Ayer te contesté como a la Juni, me mandaste pa'l carao. Que si me tienes al frente, gurumobi, ese te lo le dano, hermano. Me dijo, ni pará, no le dano. Y cuando tengo la razón, siempre me quedo callao. Mami, ¿de qué me estás hablando? De nuevo, la hijueputa, tu amiguita es con mentira. Y tú de bodas, ¿qué le crees? Yo soy ciego por otro cuero. Si no me interesa, no me arraste a tu culo, tú no ves. No suelo decirte te amo, pa' mí te amo es poco. Yo no miento y noto que tú no me crees. Jueza me declaro inocente de los cargos que me imputan en este delito. No tengo que ver. Yo era perro, pero ya dejé esa vida. No manches, miga. Si te aclara que te quiero, mami, si no estás, me muero. Está escuchando como canta el gato, está escuchando como canta el gato. Yo era perro, pero ya dejé esa vida. Sigue la tanda, mi cerveza, señora y señora. Atención con los que vienes. Síguelo, 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 síguelo. A 180 por la vía Jump Off. Y tú brillando como estrella de rock. Ese culo tu ye que me tiene foco. Adivina que dice la gente. La gente dice así, vea. Hey, 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 hey. La sesión. La gente quiere pulo, DJ. Saludo al Willy Boy, también saludo para acá el P.T.J. El Flow Cultura, ahí, homen, la casa, el feyo, el Vladi. Tanda de tanda, DJ, tanda de tanda, ¿viste? La gente la está tripeando, hermano, la gente la está tripeando, gozando. La tanda de Mixer Best, La Marca. Mixer Best Team, La Marca. Todos los que les gustaban esta tanda, me levanten la mano derecha, arriba. Salito para los que vieron, ¿qué? Mixer Best Team, La Tanda la vamos a gozar, hermanito, la vamos a tripear. Una tanda para toda la plataforma digital en manos del DJ Hop, y el DJ Johnny Clark. Selektraan. Y hemos tirado de todo un poquito para toda la edad de Selektra. Hacé la que, de todo un poquito hermanito. ¡Atención, Panamá! ¡Atención con lo que viene! Esta canción la van a corear fuertemente, hermano, tú estás claro, ¿eh? ¡Vívela, vívela, vívela! Los 100% panameños me cantan el corito, ¿cómo dicen? ¡Por ahí mismo, por ahí mismo, por ahí mismo! Mixer Best Team ¡Ella, ella, anda al garete! ¡Atención con lo que viene! ¡Sigue la plena cayendo! ¡No! ¡Bonde! Sí, disparando la tanda al DJ Home, por acá la animación, el Johnny Clark ¡Ella, ella! ¡Toma uno tirando los pasitos! ¡Toma uno haciéndolo pasitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómala, cómala, cómala! ¡Bandir Reba! ¡Bandir Reba! ¡Bandir Reba! ¡Bandir Bunk! ¡Mirando los pasitos ahí! ¡Ti J.H.O.P! ¡Mirando los pasitos ahí! ¡Bandir Bunk! ¡Lativado, hermano! Mixer Best Team La Marca ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Y en qué lío te metiste? La canción nunca la pusiste Y los gandas se sienten tristes ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Señora y señora, atención con los que vienen Ya tú sabes lo que viene ¡Vamos pa' encima! Esté renegado en control You don't have it out Cantando en el show Tengo tres colores ¿Cuánto se sabe en esta vaina? ¿Cómo dices? Ya yo me imagino la que viene Con la canción que viene Voy a ver a Irving impertinente Con la canción que viene Ya yo me imagino la que viene Tiene que venir esa DJ Ya tú vienes, ¿quién llegó? ¿Y aduvo con quién? Míralo, míralo, míralo Con el chá, riqui, chá, riqui, chá, chá ¿Quién llegó? ¡Ya tú con quién? ¡Vamos pa' encima! ¡Vamos pa' encima! ¡Vamos pa' encima! Puto marihuana pa' la mente Inteliz Mixer Best Team Oye, ¿cómo dice? Caen y caen como muñeco Suena la que tengo Tanda horrible, hermanito Tanda horrible No, son money, baby La nube está en los talentos ¿Qué mantiene por ahí, Celeste? ¿Qué mantiene? ¿Qué mantiene? ¿Qué mantiene? ¿Qué mantiene? Me telle, 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 me tolde, me telle, me telle, mew ¡What up! ¡What up! ¡Rive, pasaste bien! Atención, mi gente, viene por ahí, mi hijo, oye, oye. ¡Ey! ¡A la vida, loco! ¡Ay, ala! ¡Oh, por la! ¡Come on! ¡Ella no te ama! No siente nada, ya no pensé a la ir. Me consigo como amigo, aunque estás herido, tú debes sobrevivir. Te digo, ella no te ama, no siente nada. ¡Tiene algo más por ahí, Celeste! ¡Tiene algo más! ¡Mana! 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 Aquel que tiene su chica y no la sepa, apreciar que le pegue la maltrata y se la voy a quitar el mensaje. ¡Es para algún y algo te quiero! ¡Ey! ¡Esta canción ustedes se la saben! ¡Canta! ¡La quiero escuchar! Yo, que no quería enemigo, mira, tengo uno ahora. Me busca ella segura y que llega... ¡Está llegando a mi hora! ¿Le gusta la tanda de Mixer V, sí o no? ¡Hablen claro mientras! ¡Hablen claro si le gusta la tanda de Mixer V! ¡Mana! ¡Porque el Baila Rookie somos mujeres enamorados! ¡Cántame! ¡Cántame! ¡Oye! ¡Mana! 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 Estamos controlando, estamos controlando los parkings, selectas, los ghettos. Nos estamos escuchando en todas partes, en todas las chivitas, todos los taxis. Todos los ruleteros al respeto. Todos los diablos rojos que existen todavía por ahí, detonando también la tata. Respeto de los DJs de Mixer Best. Mixer Best Team. J-Hum. DJ Jonny Clyde. ¿Se acuerdan de esa vaina? ¿Se acuerdan de esa vaina? ¿Se acuerdan de esa vaina? ¿Qué más tiene el DJ por ahí? ¿Qué más tiene el DJ? ¿Qué más tiene el DJ? ¡Saluda a mi amiga Neide ahí hasta Nueva York, Brooklyn, mi amiga Neide! Siembra activa también, que dice Neyde DJ Hop DJ Johnny Clark Mixer Best Team La Malta Se acaba de meter en tremendo lío con esta tanda Celayta En tremendo lío DJ Mixer Best Team Mira lo que acaba de hacer Mira lo que acaba de provocar Celayta Manda lo que viene Mi hermano el DJ Caco y el DJ Junior como siempre mi brother Siembra activo con la tanda Y los babas son, y los babas son, y los babas son Mixer Best Team La Malta Una tanda para que la disfrute donde sea mi gente En todas las plataformas digitales En tu radio, en tu carro, donde sea Saluda a todas las personas que están escuchando esta tanda Rumbo al trabajo, una mañanita temprano En el tranque Ahí activo En los controles se encuentra el DJ Hop Recuerda seguirme en las redes sociales como Arroba DJ Hop 507 Y por acá que les habla DJ Johnny Clark También seguirme en las redes sociales como DJ Clark 507 Esta fue la tanda de Mixer Best Esperemos que le haya gustado mi gente Una tanda para todas las edades como siempre Para todos los géneros, todos los gustos Mixer Best Team La marca La marca Mixer Best Team Así que Por acá que les habla el Johnny Clark Se despide Con esta canción Mi hermanito DJ Hop también Gracias por la colaboración hermanito Vamos a disparar esta vaina seria Para las redes sociales, para las calles DJ Y esperamos que le haya gustado la tanda Así que bendiciones, se me cuidan Y nos estamos escuchando en la próxima por ahí ¡Saludos mi gente! Mixer Best Team La marca Va a doblar, va a doblar ¡Suscríbete!